Bueno, lo que pasa en Gobernador Crespo es que hay móviles, pero hay un solo chofer designado, digamos, por guardia. Por ahí la comunidad eso también no entiende, que dice si tienen tres ambulancias, pero en realidad el chofer es uno. Así que ese es el problema. A veces, como la buena predisposición de los choferes, que hay otro que vive en Crespo, nos está cubriendo, como pasó en el caso de ayer, que hubo un traslado a Santa Fe, hubo un accidente grave, y el chofer que estaba en su casa de descanso, que por suerte estaba, pudo asistir. Pero bueno, y siempre apelando a la buena voluntad del recurso humano. ¿Por qué? Por ahí es para que la gente entienda, porque para mí puede decir que tiene que ver un parto con un anestesista. Porque uno nunca sabe cuándo poder requerir una cesárea de urgencia. Se puede quedar enclavado un bebé en el canal de parto y necesitas una cesárea de urgencia. Entonces, al no tener anestesista, no estás habilitado, deja de ser una maternidad segura. Es por eso la relación de los partos y el anestesista.